¡Ale! Ya estamos aquí. ¿Escucháis bien el volumen de la música? O sea, la música, ¿me escucháis a mí bien? ¿Todo equilibrado, más o menos? He intentado... Lo que escuchabais es que estaba mirando de la configuración y todo el rollo. Vale. Perfecto. ¿Idioma hasta el español? ¿Español-Latinoamérica? ¿Te he puesto, vale? A ver, controles. Vale, al principio todo bien. Totalmente, estoy en eso, estoy en eso. ¡Hola, Abby! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos en ese juego? ¿Tengo unas ganas de comprarlo? Pues mira. Ahí vamos. ¿Oh? ¿Esto es para salir? Vale, venga. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el unpacking? Vamos a empezar. Eh... Primero, pues el de arriba, el rojo. Este video pertenece a... Marumi. El menú de Atok. 1996. Pues se tenía un año. ¿Qué me estás diciendo? A ver. Pero está de fútbol. Aquí. Va, va de hacer las cositas así, ¿eh? Esto. Ah, lo podemos girar con el... Ah, no, con el... ¡Ah! Ya lo veo. ¿Eres del 96? Sí. ¿Eres del año nacido? Sí, sí, soy del 96. Vale, lo puedo dejar... Aquí en la esquinita, quizás. ¿Lo podemos cambiar una vez lo hemos dejado? Puede ser, ¿no? Sí, la voy a dejar aquí, la mochila. Es que es súper chill, ¿eh? Ya os aviso. Vale, el trofeo... Pues mira, lo podemos dejar... Aquí en medio, ¿no? Me cuadra más en medio. Los lápices... Aquí en la esquinita. El pote de lápices a mí me da para ponerlo en la esquina. No me dejes con mi economía, ¿eh? ¡Es mi culpa! ¿En serio? ¿Pero de qué vas? Ah, mira. Esto ahí al fondo. Así. Claro. Todo ordenadito, ¿eh? El diario. Pues el diario lo vamos a dejar... Sí, lo podemos ordenar así, ¿no? Si tiene libros o lo que sea. Aquí, por ejemplo. Esto... Ahí al fondo. Ah, espérate. ¿Puedo abrir los ar... Esto para dibujar? Aquí. Vale. Yo quiero hacer mi habitación, ya. ¿Quién no? Es la pregunta. Pero esto no lo puedo... Ah, vale. ¡Mira! ¡Qué cute! Ay, es que ahí no lo vamos a ver. Ah, que más habitación. Vale, pues lo voy a poner... Aquí, quizás. Vale. Me recuerdo la cama que tenía yo de pequeña. Anda, qué guay. La hojita. ¡Mira ahí, Max! ¡Sales tú! Aquí no, que tiene peligro de caerse fijo. La voy a poner por aquí. Es más pequeña que la la cena de Harry. ¿Qué va? ¿Qué va? Esto es... Ah, esto es lo que hemos sacado. ¿No cabe ahí? Oh, pues lo voy a dejar ahí. Vale. Oinky. ¿Esto qué es? Es como un juguete, ¿no? Lo vamos a guardar aquí, entonces. Esto también es un juguete. Como una peonza. Aquí. Juego de Rubik. Aquí, guardadito todo. ¿Puedo abrir? Ah, vale. Basura. La basura aquí al lado. Al lado del escritorio. No, porque debajo no me deja porque está la caja. Yo la caja la puedo guardar, ¿no? Esto es un juguete. También lo vamos a dejar ordenado en el armario. Más me hubiera gustado a mi padre que yo fuera así de pequeña. Mira, la operación. Esto lo tenía mi prima. Yo no lo tenía. A la caja afuera. Ah, mira. Si hay un... Ah, pues espérate tú. No, esto va aquí. Y la regla también. Así. Claro. No sabía que se podía... ¡Qué guay! Que se puede poner... No, ahí me van a obstaculizar las piernas. Lo voy a poner aquí. Pero ha ramlado a la pared mejor. Vale. Vamos a abrir este ahora. Yo le daría la vuelta a la caja... Y todo al suelo. ¡No! Es un simón, ¿no? Sí, sí. Vale. Esto no sé qué es, pero... Aquí va. Tijeritas. ¿No lo puedo poner aquí? Vale, pues las tijeritas. Aquí. Vale. Goma de borrar. Aquí también. Esto es pedazo de goma de borrar, ¿eh? Loco. No puedo poner unas cosas encima de otras, ¿no? No. Pues ahí. Yo, yo... En serio. Me parece súper dipper. Ay, así. En la cama. A los pies de la cama, así. ¡Qué guay! El dragoncillo. Ese es un póster, ¿no? No lo puedo desenrollar o algo. ¡Oh! ¡Ey, Mac! Esto le encantaría a Baby Bunny. Aquí. Cómo mola. Espera, ¿lo puedo poner ahí? En la pared de esta. ¡Ah, no puedo! Bueno, pues ahí. Aquí. Mira, un libro de Drácula. Voy a poner ahí. Otro libro de no sé qué. Como del espacio. Mira, un Agen Boy. Esto no se puede quedar en el cajón. No puedo. Va, lo voy a poner ahí. Ordenadito. ¡Oh! Un gatito. Aquí al lado. Hombre que no. Hombre que no. Ahí. Algo que parece como Cthulhu o algo así. Vale, libro. ¡Hala! Una cámara de fotos. Esto aquí. Make some memories. ¡Ah! ¡Eso es el modo foto! ¡Ostras! Y voy a poner stickers y esas cosas. Y filtros. ¡Oi, va! Y marcos. Guay, guay. Ok. Sí. Linterna. La voy a guardar aquí. Ahí. O mejor aquí. Por si se apaga la luz y tenemos que... Otro libro que es como de animales. ¡Ay! Un autobusillo. Así de decoración. Así, quizá. Es que ahí... No lo puedo pegar. No. Pues no sé. Aquí. Quizás. Pero aquí me cabrían otras cosas. Vale. Vamos a ver qué podemos sacar del... Ah, una cuerda para saltar. Vale. Esto ordenado. Aquí, con los juguetes. Aquí abajo. ¿Vale? Venga, nos queda la última caja. A ver cuando nos cuentan algo. Seguramente será a través del diario o algo. Más cositas de animales. ¡Ah! ¡Una ranita! Dios, todo arriba, eh. O sea, cero dudas. Un caballito al lado del cerdito. Aquí, aquí. Es que yo me lo estoy imaginando como Toy Story. Como si no lo estuviera en vida, ¿sabes? Lo pongo aquí. Incluso la dejaba más o menos por si se ve la luz. ¿Cuánto perdería esa idea del juego? ¿Qué, qué, qué? Ah, por si se va la luz. Ah, ahí. Ah, vale, vale, vale. Ya lo entiendo. Y se ha acabado el juego. ¿Qué va? Hola, Gerais. Tener rosa sí, mola. La linterna, sí, sí. Te entendí, te entendí. Aquí al lado, caballito. ¡Eh! Esto es de Toy Story. ¡Ja, ja, ja! Mira, un tamagotchi. No cabe aquí el tamagotchi, ¿no? Vale, pues se va aquí el tamagotchi. ¿Otro peluche? ¿Pero esto qué es? Si no voy a caber al final. En la cama. ¡Ey, Mac! Pero ¿cuántos peluches tiene esta persona? Vale, que yo también tenía muchos, ¿vale? Las cosas como son, pero... Ay, es que no quiero dejar nada. Cabe un peluchillo aquí. Vale, pues vamos a bajar el pollito pro. Aquí. Vamos a dejar el cerdillo. La ranita. Y esto. Así. Tiene muchísimos peluches. Yo, yo también tengo. Mi padre precisamente el otro día me dijo, bueno, va siendo hora de que les digas adiós a algunos. Yo, no. Mira, esto mola. Esto lo voy a poner quizás ahí en el escritorio. Ahí. Porque aquí... Sí, pero... Ah, mira, el autobús cabe aquí. Aquí. Hola, radiocasete. Vale, pues ahí va. Esto no sé qué es. ¿Qué es esto? Ah, vale. Las cintas, las cintas. Ahí no cabe. Pues las cintas las voy a guardar aquí. Ah, sí. Otro libro. ¿No te han enviado fotos de su ejercicio de peluches? Sí, sí, sí. Sí me mando, sí. Así. Fumó el libro. Ah, es Peter Pan. Ese libro es de Peter Pan. Es el último libro ya. Vale, la historia empieza aquí. Ay, pero se me hace raro que esté el texto de Peter Pan aquí. Mira, la voy a dejar aquí, libro de Peter Pan. Esto me dice que no está bien puesto, quizás. ¿Significará que no está bien puesto? Bajo la almohada. ¡Oh! Hombre, bastante incómodo, ¿no? Pero... No había pensado debajo de la almohada. Bien, bien, Ra. Lo veo, lo veo. Yo qué sé, yo no tengo secretos para nadie, ¿sabes? Ahí en medio. De verdad que sí. Vale, pues vamos a ver. Por fin, mi propio cuarto. Ah, vale. Este es el principio. Su primer cuarto. 2004. Entiendo que antes estaba, pues, con sus hermanos o lo que sea, ¿no? Porque esto no tiene pinta de la universidad ya. Y en el 2004... Hombre, tendría que haber pasado un tiempo, ¿eh? O sea, quiero decir... Estaba flipando. Estaba escuchando como si estuviera lloviendo. ¿Vale? ¿Vale? Pósters. Murmur. Mira, vamos a poner esto aquí. Libros. Los libros en estanterías. ¿Lo vamos a ordenar? Sí. No os lo vais a creer, pero lo hago. Los ordeno. O por temática, es decir, si los tengo iguales, los libros de Harry Potter están todos juntos, por ejemplo. Y ordenados por... De más alto a más pequeñito. Y... Eh... Sí. Eh... No están... O sea, prioritariamente los de Harry Potter están ordenados por... Por el primero, el segundo, el tercero. Pero... Si no, los demás libros los tengo ordenados por altura. Exacto, queréis. El PC que hemos tenido todos. ¡A la biónica! Ah, estos colorcillos para dibujar. Vale, qué cajones. Aquí nada. Vale, pues los colores los vamos a guardar en el de arriba. Creo. ¿Vale? Rotuladores. Aquí, aquí. ¿Puedo cambiarlo de dirección? No. Vale. Otro libro de dibujo. Ahí. A ver, vamos a empezar a separarlo, porque esto es fantasía, las dos cosas. Vale. Yo los libros los tengo que ordenar por temática o si no me muero y aún así no me caben todos en la estantería. Tengo por los... Buah, yo tengo aquí los libros, los demás los tengo en mi casa, ¿eh? Pero tengo aquí los libros por temática... Bueno, sí, por temática es porque tengo Señor de los Anillos. Libros y películas, porque lo tengo aquí en DVD. Luego tengo Todo lo de Harry Potter. Y luego tengo... Podría decir qué temática, sí, porque tengo una peli de Animales Fantásticos. Y luego todo es fantasía, lo de la derecha también, de libros. Y abajo tengo temática de todos los Vengadores. Y a la izquierda de todo tengo el libro de Dungeons & Dragons. O sea, todos los Vengadores me refiero a todo de Marvel, perdón, quería decir. Y luego todos los cubos de Rubik. Y aquí arriba tengo los de Novela Negra, los de Paranormal y Cositas de Japón. Cositas de Japón, tengo. O sea, sí. Por temática, podríamos decir. Gracias, Zanu. Hola. Vale. Esto parece de baile o algo así. Igual es Billy Elliot, lo voy a dejar aquí. Sí, los manuales de Roll, sí. Son de Davko. Madre mía, la caja del PC. Aquí abajo, obviamente. Cuadrito. Yo qué sé, aquí. El Piggy. Ahí al lado de la cama. Uy, no, cepillo de dientes. Esto va al baño. Ah, que tengo que ordenar el baño también. Espérate tú. Pero el cepillo de dientes así suelto, tío. No tienes un botecito o algo. Que es súper antihigiénico esto. Puedo tirar de la cabeza. ¡Lo sabía! Es lo primero que he ido a hacer, ¿eh? Os lo juro. ¿Os fijáis que por superficie cambia el sonido? ¿Lo escucháis? ¿Lo que os ha currado el diseño del sonido? Mira. Es súper diferente. Lo voy a dejar ahí, pero porque el tío guarro este no tiene... Ah, que tengo cocina también. Ok. Hay faena, ¿eh? Para desempaquetar. Madre mía, ¿queréis? Pasta de dientes. Pero a ver, por favor. No un cajoncito... Es que aquí no lo voy a dejar tirado en el cajón de abajo. Que ahí hay las tuberías de la de esto y se queda humedad. Perdón, ¿eh? Soy muy rara, pero... Hace bien la ducha. ¿Qué me recomiendas? Uf. No lo sé, la verdad. A ver, yo es que... Quizás Jerez te puede recomendar más cosas. Dragones o razas como elfos y duendes y eso. Lovecraft está bien. También... No sé, los de Laura Gallego, algunos están bien también. No sabría decirte. Me empecé a leer cuando era Pequeña Corazón de Tinta, por ejemplo. Sanderson quizás está... Mira, exacto. Ra, eso. Los de Sanderson están bien, quizás, también. Porque no sé a qué nivel te mola o lo que sea, no sé. Esto lo voy a poner aquí. Yo qué sé. Aquí arriba. Esquinita. Eh... Uh, música. Pues... Aquí mismo. Uh, pantalón. Ropa, vale, ya empezamos. Esto lo puedo ir en la percha. Ah, puedo cambiar las perchas. Ordenarlas. Vale, lo vamos a ordenar por color, ¿eh? Esto aquí. Esto aquí. Esto es transparente. Ah, son transparentes. Bueno, pues transparentes y luego la blanca. Vale, y no lo puedo colgar en las perchas, esto. No. Vale, pues aquí arriba. Poco. Sanderson Forever. Pues mira. Otro que te lo dice. Zapato. Estos son videojuegos o algo. Vale, lo voy a dejar ahí porque tiene... Pinta de que se han videojuegos. Otro zapato. Ahí ordenadito. ¿Hay sitio abajo? Vale, pues entonces abajo. Pero... Vale, ahí hay otros huecos. Entonces ahí. Vale. Botas. Botas que ocupan más. Quizás aquí abajo. Ah, vale. Empaquetas una bota en una caja y la otra... Suerte en tu vida. ¿Dónde está? Lo puedo poner ahí atrás. No se ve, pero lo voy a poner ahí atrás. ¿Esto qué es? Libro. Parece fantasía también. Voy a cambiar el rado caseta aquí abajo. Esto aquí. Vale. Converse Lila. Sí. Parece que estoy lloviendo. Pues escucho de esto raro. Debe ser la música. Y si quieres algo más caótico, tienes mal. El libro de los caídos. Zano. ¿Esto qué es? Voy a poner aquí arriba también. El ratón. Ahí. ¿Y no tienes alfombrilla? Es que de verdad, ¿eh? Vale, ya está. Ya tiene alfombrilla. Ya tiene alfombrilla. Ya está, ya está. Esto. No puedo poner unas cosas encima de otras. Y no tienes un cajón ahí, por favor. Vale, pues aquí. Esto parece un diario, ¿no? También. Otro libro. Que no sé exactamente qué es. Pero lo voy a poner aquí. Ah, esto es para dibujar. Vale, vale, vale. Ya lo veo. Vale, como es de personas y eso parece como chibi. Y esto parece súper tocho. Voy a dejar esto aquí y esto así. Vale. Yo de novela no soy muy recomendada. He leído lo típico y poco más. Solo leo movidas de historia de formación personal. Ya, ya lo vi. Ya lo vi. Cuando hiciste el pedido de Amazon. Yo no puedo ver de quién es el pedido. O sea, no puedo ver nada. Pero sí que todos los libros me salieron ahí. Y me hizo mucha gracia. Digo, mira, Jerez. A ver, aquí no. Lo vamos a poner aquí. Así. Que por cierto, me podéis ayudar mucho y al canal también, ¿vale? Si utilizáis mi link de Amazon. Si ponéis exclamación Amazon, ¿vale? Os saldrá el link. Es la página principal de Amazon. Pero si compráis a través de ese enlace, ¿vale? Os lo podéis guardar como página principal de Amazon. Que es lo mismo. Pero si compráis a través de ese enlace, ¿vale? Yo me llevo un poquito. Un iPod y esas cosas. Lo voy a dejar ahí. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Pantalones arriba. Mira, la huchita. Vale, vamos a hacer esto. Que es poner la hucha aquí y esta a la derecha. Vale. Bueno, aunque la hucha creo que mejor aquí abajo. Ahora que lo estoy pensando. Porque más a mano. Una camiseta de unos coi. Esto. Otros pantalones. Los vamos a ordenar por tonalidad. Aquí, aquí y aquí. Vale, seguramente habrá más, ¿eh? Así que tendré que moverlo. No había visto a Ernesto. Sí. La pelota de fútbol. Pues no sé, hijo. O hija. Aquí. Libretilla. Aquí. Vale. ¿Qué más? ¡Oh! Miau. ¡Qué bonito! Caja afuera. Perfecto. ¿Qué más? Chaqueta. Vaya. No hay más perchas. A ver. La chaqueta por el cayente que tiene. La podemos dejar así doblada. La chaqueta. Porque mejor las camisetas que queden tiradas. Que no se arrugan mucho. Quizás si se marcan mucho las líneas. Incluso si saco otra camiseta. Aplegaré la camisa, creo. Aunque si la camisa depende del tejido que es. Despertador. Aquí. Voy a dejar la camiseta aquí arriba. Que si la camisa depende del tejido. Ah, sí. Aquí tengo cosas. Pero en los cajones se me hace raro. Ah, no quería ir allí. Camisetas plegadas. Camisas plegadas. Sí, sí. Por eso. Quizás hagamos una cosa. Y es. Esto lo plegaremos. Pondremos la chaqueta, quizá. Por lo que estoy pensando. Me gusta la música también. Así. Y esto lo pondré aquí. Yo es que cajones no tengo. Aquí. Entonces... No quería abrir esa caja. Uh, no. Este va colgado. Esto es una blusa. Vale, pues camiseta. Aquí. La blusa colgada. No puede ir una blusa sin colgar. Esto aquí. Vale. Esca. Ja, ja. Y una recomendación musical. La escena indie garajera canadiense es la bomba. Claro, a su rollo. Mira, sabemos que ha ido a Londres y que ha ido a París también. Así que... Esto es pijama. Esto va a cajón. Vamos a hacer una cosa. Voy a mirar luego si tengo espacio para todo, ¿vale? Vamos a dejar los colores aquí. Y los rotuladores. Y aquí vamos a dejar pijama. Exacto. Porque voy a sacar pantalones de pijama y de esto. Esto también es pijama. Así que aquí. Vale. Sí, sí. Las hizo genial, ya te digo. Uy, vale. ¿Ves? Por lo que no quería poner aquí los pijamas y todo el rollo. Espérate. Porque hay bragas y esas cosas. O sea, quiero decir... Es la vida de la mujer esto. Bueno, de la mujer y todo el mundo. Porque esta está al revés y no la puedo poner... Son calcetines. Puede ser. Sí, son calcetines esto. Vale, pues para acá. Vaya. Esto va aquí. Nunca, 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 nunca para adentro, eh. Por favor. Por favor, eh. No me digáis que ponéis el rollo de papel así. Porque... No, eh. Así. ¿Vale? Fijaos debajo de la almohada. A mí no me gusta eso. No me parece muy... Vamos a hacer una cosa. Espérate. Así, así y así. Y ahora ponemos pijama. No. Yo sé de otro que lo tiene por ahí tirado y se lo tengo que recoger y todas las mañanas. Sé de otro. Jamás. No, eh. No. En serio. No. Decían que el copo por ese rollo de baño varía en función de personalidad. Y yo siempre hacia afuera. Gracias. Yo pongo uno de este para afuera para aparentar. Luego... Hay una apoyada sobre el simpón que es el que uso de verdad. Anda. Anda. Vale. Parece un libro como de paisajes o así que entiendo que igual es para dibujar también. Esto aquí. Camisetilla. Aquí. Así mejor. Sí, está por colores. Lo sé. Tengo problema. Esto así. Uy, uy, uy. ¿Zuquetador? ¿Otro zuquetador? ¿Cómo que no? Encima. ¿Otro sujetador? Uy. Vale, pues vamos a hacer esto así y esto así. Y esto acá. Vale. ¿Póster? Claro, aquí no lo puedo poner. Y esto aquí tampoco. Vale. Pues voy a poner esto así. Y aquí el cuadrito. Es que junto no. Así. Vale. Ah, que tengo un cajón aquí. Soy tonta. La Game Boy aquí. Hombre, que no. Decidme. Y me estáis mintiendo. Lo sé. Que no teníais. No veis, vamos. Pero así de veces, ¿eh? Con la Game Boy que tenía luz. Porque había unas que no tenían luz. ¿Vale? Debajo de la sábana. Así por la noche. Jugando, ¿sabes? A Pokémon. Así. Y cuando... Estó callado. Yo calladísima. Con la sábana por encima. Cuando escuchaba que mis padres iban por el pasillo. ¡Pum! La pantalla contra el colchón para que no pierdan la luz. Y silencio absoluto. Y luego, otra vez a jugar. Así de veces, ¿eh? Así. Y a las veces que me pillaba mi padre. ¡Qué broncas! ¡Qué broncas! Yo tengo muchos rollos higiénicos abiertos. Mi hija le encanta jugar con ellos. No sé si a los demás padres les pasa o ha pasado. Adiós. Bueno, no. Ay, espera. Que no puedo ahora. Un cuadro encima de la cabeza. Cuidado, no se caiga. No, no, no. No son cuadros. Son los posters. Y el cuadro está ahí al otro lado. Ya está. Yo compartía la Game Boy con mis padres. Y por la noche jugaban ellos. ¿Qué dices? Hola, Sandía. El gachillo. Ahí. ¿Esto qué es? No lo sé, pero lo voy a dejar aquí. Goma de borrar. Archivadores. Podemos dejar en el armario los archivadores, quizás. Voy a dejar esto así. No, 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 no. No es práctico, no es práctico. Archivadores. Ahí no me caben, no. Es que no os puedo... Bueno, os voy a poner aquí la esquinita. ¿Más? Es que esto solo lo puedo poner aquí, tío. Y no quiero ponerlos... A ver, voy a sacar esto. Un tostador. Ah, vale, espérate. El tostador aquí, obviamente. Un momento, ¿eh? Que aquí tenemos el dilema ya, para empezar. Pues esto lo pondré... Ah, mira. Ya está. Es que ahí arriba no tiene sentido. Aquí delante mejor. Y así ordenamos así por colorcillos. Aquí. Así. Así. Cubo de Rubik. Aquí. Vale, esto lo vamos a cambiar. También son calcetines. Dance. Aquí. Un destino bonito. Ajá. Aquí arriba. Así. Ya, pero abajo tengo esto. Y esto, si no, no sé dónde guardarlo. Bueno, lo podría poner aquí abajo. Pero se me hace raro. ¿Sabes? O sea, tiene sentido que sea uno... Yo lo tengo, ¿eh? Uno para calcetines y el otro para ropa interior. Ves, pero este se ha acabado, por ejemplo. Y aquí me caben estas dos. Podríamos poner... No. Esto, nada, no, olvidarlo. Esto así. Oh, oh, oh. Para que ya no me dé tanto toque. Esto así. Y esto así. Y aquí me cabe esto perfectamente. Veremos en las otras habitaciones. Ha rascado el suelo. Acabas de llegar al piso y ha rascado el suelo con la... Con la silla. Es que de verdad. Vale, vamos a dejar esto así. Y vemos si en las otras cajas de los otros sitios... Vale. Vamos a mirar. A ver, caja del baño. Pantaletas. ¿En serio? Una bola de calcetines. Mi padre los pone igual. O sea, están bien plegados, pero es raro. Es como... Los estira todos, mete la mano, hace como para adentro, ¿sabes? Y se queda plegado la punta, plegado en medio del calcetín y queda solo el bordecito. Para que luego tú pongas la puntita del pie y haga flup, ya, directamente. Eso, siempre que lo veo, me recuerda un montón a él. Vale. Toallas. Pastilla de jabón. Que esto sería más para aquí, ¿no? Que en el baño. A ver. ¿Habéis escuchado pasos? No sé, lo voy a poner así, pero no me parece muy higiénico. No sé si es el desodorante, es gel, o qué. Pero a ver, ¿cómo me va a caber todo esto aquí, por favor? No, esto no puede ir aquí. El perfume y esto, pues lo... Es que no sé. ¿Se puede poner? Gracias. Es que precisamente me estaba quejando de eso, Biónica. Muchas gracias, Dios. Ya no me da toque. Aquí falta un armarito. ¿Y la toalla se puede colgar? Vale, efectivamente. Ya está. Ya está. Ya estoy bien. Cepie del pelo. Sí, aquí lo voy a poner. No cabe, ¿no? No. Es que aquí abajo... Shampoo. O gel, parece. Kit médico. ¿Otro sujetador? ¿Pero cuántos sujetadores tiene esta mujer? Que yo tengo muy pocos. Pues nada. Así se van a ordenar, ¿eh? Os lo digo. Porque aquí no me cabrían tampoco. Por mucho que los meta aquí... Creo que no caben. Bueno, caben así. Pues dejamos esto fuera. A ver. Esto así. Yo, de verdad, ¿eh? Me están haciendo sufrir. No... Le he dado, ¿eh? Le he dado. Y no es armario también. Ah. Digo, ¿qué es esto yo? Como si no supiera lo que es. Esto a mano, aquí. No puede ser más pegado aquí, quizá. Ahí. Aquí. Esto lo voy a poner ahí. Esto lo pegamos aquí. Otro rollo de papel de váter. Vale. Vamos a hacer una cosa. El kit médico lo voy a poner enfrente. Esto lo vamos a poner aquí. Así. Vale. Otro rollo. Dios, estoy sufriendo mucho, ¿eh? A ver, esta es toalla de baño. Yo puedo hacer zoom, pero no puedo girar la habitación. Bueno. ¡Oh! No había visto el gancho. Sí. Yo solo tengo tres sujetadores. ¿Yo también? El gancho a la puerta. Sí, sí, lo he visto. Mira. ¿Ves como yo? Yo tengo también. Compré esos tampones. Y no pasa nada que lo digáis. Que solo faltaría, ¿sabes? Son cosas que utiliza una mujer de manera totalmente normal. Basurilla. Basurilla. Ahí. Ahí. Perfecto. ¿Sartén? No. Aquí. A ver, las sartenes yo las tengo aquí. Y las tengo con el mango para afuera para poder pillarlas mejor. Vale. Me encanta. O sea. El servicio que está haciendo este juego a mi toque y lo bien que me lo estoy pasando, no tenéis ni idea. Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo muy en serio. Me encanta ordenar. Tengo un problema, ¿eh? Ahora lo estoy viendo. Que sé que en casa lo podría hacer mejor, ¿eh? Incluso. Pero es que de verdad. A ver, las tazas. Las tazas aquí, quizás. Tacitas de café. A ver. Pues delante, quizás. El azúcar. Galletas. Hola, Valen. ¿De qué trata el juego? Pues mira. Básicamente. Es un juego en el que tú descubres la vida de... En este caso veo que es protagonista. ¿Vale? A través de sus mudanzas durante la vida. ¿Vale? Y tienes que ir ordenando, desempaquetando todo. Y ir ordenándolo como tú quieras. Y como te haga sentir bien. Es saciar un to talk de orden. Básicamente. Y tengo cajón enterito. Buah, pues que va. Yo no tengo tantos. Es genial el juego. De verdad. 100%. ¿Eh? Vale. Los platos los voy a dejar aquí arriba, creo. Y los boles para el desayuno a este lado. No, no. Es una cosa. Espérate. Black, muchísimas gracias por el polo. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Puedo poner? Perfecto. Si los puedo stackear, bien. Aquí voy a poner los platos, creo. Vale. Platos. Me encanta el diseño de sonido. O sea, es fantástico el diseño de sonido. Trapo de cocina. Vale, vamos a hacer una cosa. Como no hay cajones... ¿La nevera se puede abrir? No, no, no. Nada, olvidadlo. Así. Trapos de cocina, aquí. Y aquí irán cuchillo. Exacto. Eso, eso. Tenedores. A ver, ahí tiene pinta de ir cuchillos largos y todo. Entonces yo tengo tenedores, cuchillos y cucharas. Y al fondo está al revés de esto. Sí, tengo cucharillas y todo el rollo. Y los tres cuchillos largos los tengo a la derecha. Ya, ya. Es verdad, es verdad. Es el 2004. Mucha conciencia de... De esto no había aún. Las cosas como son. Cucharas. Cucharas. ¿Son cucharas o son cucharillas? Digo que son cucharas. Vale. Esto aquí. Esto para lavarse las manos. Esto el fiery. Esto aquí. Importante. Tenedlo en vuestra casa. Que luego pasará como... Con los pasos a Dabcom y a mí. Yo aviso, ¿eh? Esto... Ah, una sanguichera. ¿En serio no la puedo poner mirando para acá? ¿En serio? Ah, claro. Porque la... Claro, claro. Es así, es así. Había más cerveza que agua. Madre mía. Tabla de cortar del Ikea. Yo la tengo esta. ¿No la puedo poner de lado? Sería puntazo que la pudiera poner de lado. Yo la tengo puestas de lado. Aquí. Pegadas al... Esta. Es que la estoy ordenando como en mi cocina. Lo que pasa es que no está distribuida igual. Pero los cajones están ordenados igual. Esto está debajo de la... De esto, del fregadero. Pero esto está a la derecha. Que no está el fregadero. Está ahí. Pero bueno. La tabla de cortar, tío. La tengo puesta en vertical al lado de la sartén. Y no me dejas. Pues mira, estaba para fregar y la voy a dejar ahí. Esto. ¿En serio no solo cabe una sartén aquí? ¿Me estás vacilando? Hala, pues el cazo para acá. Olla. A ver. ¿No hay otro sitio donde pueda poner yo esto? Uy. ¡Hala! ¿Lo habéis visto? No puedo cerrar. ¡Qué guay! ¡Qué currado eso! Esto lo puedo poner al lado de la basura o algo. No, la basura no la puedo mover. Pues nada. Ahí al fondo. Esto aquí. La botellita de aceite. Con el de esto no la puedo poner. Pues aquí. Vale. Esto. Bolsas de basura. Bolsas de basura sí las voy a dejar al lado del matacucarachas. Vale. A ver. ¿Esto qué es? Ah, los... Vale. Ahí al fondo también. Aparta la olla. ¿No puedo echar más para atrás? No. Vale. Pues ahí al fondo. Ah, que no me cabe la olla ahora. Estupendo. En serio, tío. ¡Si cae perfectamente! Vale. A ver. Pues aquí al lado. Y la botellita de aceite, pues aquí. Pues es que si la necesito echar... No. Aquí no. Aquí arriba, quizás. Mejor. Vale. Sí, son estropajos. Son estropajos. Vale. La espátula. Aquí. Ahí. Otra caja afuera. Dios, me encanta. Uy, el teclado. Claro. Esto está un poco descentrado. Pero es que no lo puedo mover más. Tengo toc. Un momento, ¿eh? Vale. Ahora. Ya está. Se llama Unpacking. El juego. Lo tienes aquí abajo. En el nombre del stream. Y en la categoría. A ver. Este orden no me parece mal. Así. No, pero impide mucho... No puedo poner esto encima, ¿no? Vale. Pues lo ponemos aquí. Vale. Y esto queda despejado. Bien, bien. Vale. Estamos en la cocina. Plato. Plato. Bol. Bol. Vaso grande. Vamos a poner los vasos aquí. No. No quería mover esto. Cuchillo. No puedo poner... Vale. El cuchillo aquí. No, no. No lo puedo poner. Y la espátula, pues aquí. Vale. Cuchara de madera. No hay algún vasito o algo donde yo pueda... Espérate. No. Típico vaso de Coca-Cola, por cierto. Que te sirven en el bar. Que vaya muy bien, Zano. Muchas gracias. La categoría del móvil... Ah, vale. Vale, vale, vale. Pensaba que se salía. Ok, ok. Pues gracias por decírmelo porque pensaba que se salía. A ver, pues esto lo voy a dejar aquí. Pues que ocupar solo... En serio, no puedo poner aquí un abrido. O sea, todo aquí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. ¿Sólo cabe esto? Vale, pues aquí. Así. Así. El abrelatas. Estropajo. Aquí. ¿Dónde vamos a hacer una cosa? Esto así. No, no puedo, tío. Me da toque. Así. Uf, un hervidor. Tío, por favor. Que no me cabe nada más ya. A ver, ¿cómo podemos solucionar esto? Tiene que caber de alguna manera. O sea, no puede ser que no quepa. Esta gente me va a matar, ¿eh? Un día. O sea... A ver. Esto parece de baño. Pero... Así. Y esto taza normal. El jabón rosa. Pero la pastilla... Tiene más sentido que sea la pastilla de baño, ¿no? No puede ser una pastilla de... También podemos poner esto así. Y que esto sea una taza. Y lo otro... Sea esto de aquí. ¿No? Tampoco es mala idea. Sí, aquí arriba del todo. Es verdad, es verdad. Rekits, es verdad. Es verdad. No me acordaba. Mira la bota perdida. Sí lo he puesto antes. Esto de aquí. Vale. Ah, es un pelador. Digo, ¿qué es eso? Que esto que me está poniendo de los nervios. Vale. Ahí hay un hueco. Y aquí también. Vale. Otra taza. Otro vaso. Que vamos a poner ahí al fondo. ¿No quieres? Vale. Vamos a hacer una cosa. Y es... En verdad que me ponga en esta posición, pero... Nadie, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo también. Me estaba volviendo loca porque veía poco si te lo ha cocido. Platos pequeñitos aquí. No. Por color. Ahora sí. Esto es sal. Pues quizá vamos a hacer... Bote de galletas. Azúcar aquí. Y la sal aquí. Pedazo de bote de sal, también te digo, ¿eh? Esto parece café. Así que lo vamos a dejar por acá. Papel de cocina. Yo lo tengo aquí, tío. Es que el mármol es más grande. En mi casa. Y esto que no se puede poner en vertical. Así me pone de los nervios. Os lo digo 100% en... Digo, igual puedo poner cosas encima. Pero no, no. Vale, momento. Un momento. Se me acaba de ocurrir una cosa. Esto no lo puedo abrir, que es la nevera. No escondas las galletas. Sí, que si no las veo. Un momento. Yo puedo poner la tabla aquí. ¿Puedo poner ahora encima? No. Vale. Es lo que quería probar. La sandwichera la dejo ahí. Y esto también, tío. Así. Y el papel de cocina aquí. Es que si no, no tiene sentido. Vale. Entonces, cucharías pequeñas van aquí. Cucharas grandes acá. Ya está, ya está. Sí. No, para mí no es terror. Para mí no es terror. No. Vale. O sea, hemos acabado el nivel. Ok. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar esto. Voy a subir esto. Vale. Ahora ya me siento mejor. Pero aquí parece como vacío. Aquí abajo. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner esto así. Vale. Vale. Me vale. Porque si ponemos esto así pegadito. Ponemos el radiocassette aquí, por ejemplo. Y ahora pongo... ¿Me caben aquí? ¡Ah! No me caben. Vale. Y si subo. Espérate. Esto aquí. Y pongo esto aquí. Vale. Esto no me cabe. Nada. Lo voy a dejar como estaba. Lo voy a dejar como estaba. Que me sentía mejor. Radiocassette. Y esto así. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Universitario. Empiezo la uni el lunes. Qué emoción. Buah. Yo me acuerdo de eso, ¿eh? Lo tengo clavado aquí, tío. Me acompañó mi padre. En 2014. Me acompañó... Diez años después de esto. Ya, tío. Yo de verdad os lo digo, ¿eh? Y me emociona de todo porque parezco tonta. O sea, pero me han pasado los años, desde los 18, que no los he visto. O sea... Increíble. Me acuerdo de mi padre. Yo en 2014 me mudé aquí. Y mi padre me acompañó a hacer la matrícula. Que teníamos que hacer presencial en la universidad. Y... Y pasamos el día por aquí y todo. Me acuerdo el día de... De despedirnos. Lloré. Un montón. Yo es que he sido... He sido hija de padre toda la vida. No puedo, tío. No puedo. Y me acuerdo que... Que estar sola... Nunca había estado sola. Nunca... Me había ido de colonia y se me habían tenido que venir a buscar. Porque no podía... O sea... Tenía un apego muy grande. Y además que lo había pasado muy mal. Durante mucho tiempo. Y supongo que eso me creó un apego. Que... Que estaba muy inestable emocionalmente. Y... Y me acuerdo que lo pasé fatal. Estaba súper emocionada. A la vez que... Que me encontraba como... Dios mío. Estaré sin nadie que conozca. ¿Sabes? Y uf... Uf... Que se puede ayudar. ¡Gracias! Pues... ¡Va! Gracias.